Muy buenos días, llegamos a viernes 14 de junio. Hoy estamos despidiéndonos ya de nuestro tiempo en palabra de vida. Aunque estaremos el fin de semana en una iglesia en Buenos Aires, ya Dios mediante la próxima semana esperamos regresar a casa. Aún dejaré grabados los devocionales hasta los primeros días de la semana porque luego estaremos viajando y reencontrándonos con los nuestros y el Señor así lo permite. Gracias por vuestras oraciones y vuestra comunión y vuestros mensajes en YouTube. Que he estado leyendo cada día, a pesar de no poder estar tan cercano y directo, pero os hemos tenido en el corazón y hemos recibido vuestra bendición también. Nuestra lectura hoy se encuentra en Proverbios capítulo 26 al 28 y en Primera Tesalonicenses capítulo 3. Meditaremos en Proverbios 27 del 1 al 9. Como siempre abrimos nuestra Biblia mientras escuchamos la lectura que Eli nos trae esta mañana. Proverbios capítulo 27 versículos 1 al 9. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. ¿Cuál ave que se va de su nido? Tal es el hombre que se va de su lugar. El hongüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. Muchas gracias Eli. Bueno, vamos a hacer una breve reflexión de cada uno de los versículos. En primer lugar, el versículo 1. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Este versículo nos advierte sobre la presunción y la arrogancia. No debemos asumir que conocemos el futuro, ya que cada día trae sus propias sorpresas. Y en este sentido, el mundo nos propone saber el futuro. ¿Cuántos agoreros? ¿Cuántos horóscopos? ¿Cuántas personas que están mirando las estrellas y preguntándose qué traerá el día de mañana? El Señor Jesús lo dijo claramente en el sermón del monte. No os afanéis por el día de mañana. Cada día traerá su propio mal. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. El salmo 90 dice, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Los discípulos querían saber cómo sería el día de mañana y querían la información acerca del reino. Y el Señor les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder y me seréis testigos en el día a día. Y es así como tenemos que vivir, por gracia, sin preocuparnos del día de mañana. Descansando en el Señor. Él está con nosotros. Nuestro futuro está en su mano. Nuestra eternidad está asegurada. Y sabemos que venga lo que venga, nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. El segundo versículo nos dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Es mejor que otros nos elogien, en lugar de alabarnos a nosotros mismos. En este sentido, la humildad es valiosa. En mi corazón desconfío cuando escucho personas que se alaban a sí mismos. Que se preocupan de comunicar lo bien que hacen las cosas. Las capacidades que tienen para asumir los desafíos que la vida les presenta. Deja que te alabe el extraño, que sean otras las personas que hablen bien de ti. No necesitas tú publicar tus virtudes. Tenemos que aprender la humildad. El versículo 3 nos dice, pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambos. La ira y la imprudencia pueden ser más dañina que cargas físicas. Por eso debemos controlar nuestras emociones. Y en este sentido, debemos también tener cuidado de las personas con las que nos relacionamos. La arena pesa como la ira del necio es más pesada que ambos. Y si te acercas y fundas una amistad con una persona necia, vas a experimentar tristes consecuencias en tu vida. Escoge amigos sabios que amen a Dios, que vivan en humildad y que como enseña la escritura en Efesios, no den lugar a la ira. Desechen el enojo y se vistan con las vestiduras de humildad, de justicia, de amor, de bondad, de generosidad. Esas deben ser las personas con quienes estrechemos lazos de amistad en nuestra vida personal. El verso 4. Cruel es la ira, impetuoso el furor, pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia es destructiva. Es difícil enfrentarse a ella sin causar daño o sin recibir daño. Por eso tenemos que tener cuidado. Si escoges amigos, escoge personas que amen a Dios, que estén despojadas de la envidia que tanto, tanto daño hace a las relaciones interpersonales. El verso 5 nos dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Es preferible recibir una corrección directa que elogios falsos o hipócritas. Como vemos, estos versículos están llenos de la palabra relación. Las relaciones, qué importantes son en nuestras vidas. Y aquí se nos habla de aquellos que nos hieren, pero que lo hacen por nuestro bien. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. De qué sirve un amor escondido, de qué sirve un amor que no se expresa. Y a veces las expresiones de amor requieren herir, corregir, advertir. Lo hemos leído esta semana. Pablo le decía a los romanos, sé que estáis llenos de bondad y de conocimiento para amonestaros los unos a los otros. Qué bendición tenemos de pertenecer a la familia de Dios, de tener el Espíritu Santo, de recibir reprensiones de corazones bondadosos, pero llenos de la sabiduría de Dios. O que la experimentemos nosotros también para bendecir a aquellos que el Señor pone a nuestro lado. La corrección sincera de alguien que nos ama es valiosa. Incluso si duele, los elogios vacíos de alguien hostil no traen beneficio ninguno. Por eso, aunque nos besen y nos abracen, pero si hay aborrecimiento, no habrá bendición. Es mejor ser heridos y lastimados por aquellos que buscan nuestro bien. Versículo 7. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento, todo lo amargo, es dulce. Cuando estamos satisfechos, no valoramos las cosas buenas. Pero cuando tenemos necesidad, incluso lo amargo nos parece dulce. Por lo tanto, esto debe hacernos reflexionar en cuanto a la gratitud, en cuanto a apreciar todo aquello que el Señor nos da en el día de hoy. O que podamos buscar al Señor, o que podamos experimentar su presencia y además reconocer todas las bendiciones que Él trae a nuestra vida. El verso 8 dice, Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Debemos ser cuidadosos al alejarnos de nuestro entorno seguro y familiar. Hay veces en que no apreciamos suficientemente el hogar, las personas que nos rodean, la iglesia a las que pertenecemos, el contexto en el cual nos movemos en la familia de Dios. Y dejamos de asistir a la iglesia. Dejamos de valorar aquello que el Señor ha colocado a nuestro alrededor para bendecir nuestras vidas, para enriquecernos, para protegernos, para hacernos crecer. Hay creyentes que van de nido en nido, saltando de iglesia en iglesia. Están un tiempo en una, hasta que algo no les gusta, hasta que tienen roces con los hermanos. Se van a otra. Y allí, claro, mientras hay un idilio del nuevo conocimiento, entonces estamos de maravilla. Pero cuando comienza a surgir en el roce la vida diaria, el carácter, y entonces saltan a otro nido. Que esto no sea tu experiencia, sino que aprendas a vivir en el contexto de la familia de Dios en la que Dios te ha colocado. Y finalmente, el versículo 9. El ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. Así como los aromas agradables alegran el corazón, el consejo sincero de un amigo también es valioso. Estos proverbios nos ofrecen sabiduría práctica para vivir una vida equilibrada y sabia. Oh, que el Señor nos bendiga. Que el Señor obre para que todas las relaciones que experimentamos sean bendecidas y a la vez recibamos de ellos bendición. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas a convivir. Oh, Señor, líbranos de la arrogancia, de el orgullo vano. Líbranos de la necedad y que el entorno en el que nos movemos haya personas maduras, personas sabias, que sepan amonestarnos en la bondad del Espíritu Santo derramado en sus corazones y en el nuestro. Así viviremos para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengáis un muy buen fin de semana. Manteneos bendecibles y recordad lo que te deleita, te dirige. Amén. 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 Amén.